A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 14 de octubre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y le recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro recorrido técnico diario con la acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico ubicado en los 1,800 pesos. Este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y una resistencia técnica cercana a los 2,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo lateral. Por su parte, el índice MSCI Colcap, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 1,240 puntos y un soporte técnico cercano a los 1,128 puntos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que elaboró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, resistencia técnica diaria ubicada en los 35,500 pesos y un nivel de soporte cercano a los 32,000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción del Banco de Bogotá, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 30,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 28,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de la BBC, con un soporte técnico diario ubicado en los 7,700 pesos y una resistencia cercana a los 8,500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Celsia, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico diario ubicado en los 2,900 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 3,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una zona de soporte técnico ubicada en los 3,170 pesos y una resistencia demarcada en los 3,700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia lateral. La acción de Canacol, con un soporte técnico diario ubicado en los 6,900 pesos y una resistencia técnica cercana a los 7,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 16,500 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 18,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Ecopetrol, que elaboró una vela envolvente en las dos últimas jornadas de transacciones, soporte técnico ubicado en los 2,150 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia ubicada en los 2,400 pesos. En su marco de tiempo diario, permanece el desplazamiento lateral. La acción del Grupo Olívar, con un soporte técnico ubicado en los 50,000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 54,000 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 10,200 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 11,000 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un nivel de soporte ubicado en los 35,000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 42,500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo de tiempo, la tendencia se conserva lateral. Proseguimos con nuestro informe técnico diario con la acción de ISA, que establece un soporte técnico ubicado en los 17,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 19,000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva la tendencia alcista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica ubicada en los 1,900 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 1,770 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en los 600 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Y como el activo permanece en Mínimos Históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. En su periodo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 31,000 pesos y un nivel de soporte cercano a los 28,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica ubicada en los 2,500 pesos y un soporte técnico cercano a los 2,220 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica ubicada en los 32,000 pesos y un nivel de soporte cercano a los 30,000 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 6,000 pesos y una resistencia ubicada en los 6,800 pesos. En su marco de tiempo diario, el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 12,000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 13,300 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. Por su parte, la acción de Terpel, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 8,300 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 7,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, continúa la estructura lateral. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Promigas, resistencia técnica ubicada en los 4,850 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 4,180 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy.